Leo tiene la cabeza redonda. José Antonio ha convertido a su hijo Hugo en un personaje de cómic, uno más entre las decenas de historias protagonizadas por otros niños como él. Niños, jóvenes, adultos, todos ellos con síndrome de Down y que desde esta novela gráfica reclaman su sitio en la sociedad, además de colaborar con la asociación que les ayuda cada día a crecer. Creo que es importante que existan personajes con síndrome de Down dentro del cómic, simplemente porque es otra vía más de hacer pública la imagen de las personas con síndrome de Down y es otra forma de hacer concientes de que forman parte de nuestra sociedad. La idea de José Antonio nos parece genial, puesto que nos va a dar la oportunidad a través del cómic 21 de acercar una imagen positiva de las personas con síndrome de Down. Debido al interés que ha conseguido despertar esta iniciativa, se han unido al proyecto cerca de 40 profesionales del cómic, entre los que destaca Nico, autor del conocido Calico Electrónico. Digamos que he conseguido la colaboración de tantos dibujantes, primero por mi experiencia previa dentro del mundo del cómic y sobre todo gracias a la fuerza que tienen las redes sociales para congregar gente en proyectos de este tipo. Un cómic diferente, que nos da una visión apartada de los estereotipos de las personas con síndrome de Down.